Me has contado, con él ha de sufrir Y sabe que con Dios vos podemos estar viviendo Y sabe que con Dios vos podemos estar viviendo Y sabe que con Dios vos podemos estar viviendo Y sabe que con Dios vos podemos estar viviendo Y sabe que con Dios vos podemos estar viviendo Pues te molestes, pues te molestes, pues te he cansado. ¿Qué gustas? Te conozco, ¿cómo estás? Y una noche solo aparecerá, pero otro lado de esa puerta, Están queriendo suplicarte, me perdoné Cuidando bien esos que vamos Dime toda oportunidad Esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando cuando no puedo amarte Ni quererte, poniendo mi dolor Y solo voy a sufrirme más 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 Y solo voy a alimentar Y por eso no hay que irme más Me vuelvo a mirar Y una noche solo aparecerá, del otro lado de esa puerta que vemos su vida, aunque me perdone, mirando que no soy Dios, y de toda oportunidad. Y una noche solo aparecerá, del otro lado de esa puerta que vemos su vida, aunque no soy Dios, y de toda oportunidad. El otro lado de esa puerta que vemos su vida, aunque no soy Dios, y de toda oportunidad. El otro lado de esa puerta que vemos su vida, aunque no soy Dios, y de toda oportunidad. Seguida, hoy tenemos el ruso de ahí que nos acompaña, en el bajo, el maestro. Marcelo Inamorato, Bajita Ovechina Carreira ¡Guerda el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Música Música Música